Continuamos un poquito con la aventura de Kratos, venga, vamos a ello, vamos a abrir esto, vale, y hacemos la misión, aquí han soltado algo que no hemos cogido Yo eché de menos a Kratos, tiene mucho magnetismo, es buen tipo, es buen tipo, bueno en verdad no, en verdad es bueno Bueno, ahora es, o sea, estos dos juegos, el primero y el segundo son un poco proceso de redención para Kratos, porque en los juegos antiguos Kratos es básicamente un hijo de Satanás Básicamente un hijo de Satanás matando a otros hijos de Satanás, pero un hijo de Satanás Para los herreros de Svartalfein crear un arma era algo sagrado, pero Odín solo quería todas las espadas posibles lo más rápido posible Con cada recurso robado y cada espada mediocre forjada, los enanos perdían un poco de ellos mismos Vale, más mineral de Nidavellir Vale, nos queda un, eh, un brasero por encender para abrir eso, vale, eh, si no lo veo decidme dónde está, macho, porque, vale, si lo veis y se me pasa, comentadlo, porque, macho, hay veces que no es fácil, eh Se esconden, los esconden, tío Hola, Jotax, buenas noches Vale Tengo un momentito que voy a cerrar la puerta, tío Está la doña viendo la tele en el salón y la oigo desde aquí La tiene como a 20.000 de volumen Vale Macho, eh, vosotros lo veis, el brasero que falta Padre, siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti Sí Sí Ahí lo tienes, chico Sí ¿Qué? Chad, ¿no? Chad Kratos, tío ¿Qué tal el juego? Genial Juegón Juegón máximo, tío Juegón máximo este Ragnarok A la altura del primer God of War de PS4 Un más, una maravilla de juego, va a ser el Goti Ya te lo digo yo que va a ser el Goti Dice Freddy, ¿cómo estamos? Una manzana de Idun con otra más, aumentamos la salud máximo Vale Juegón, o sea, tiene pinta de que va a ser el Goti Si no seguro, tío Casi seguro, o sea, no sé ahora mismo qué juego le podría competir a este De este año Vale Los mejores guardabrazos de Nidavellir, ¿veis? Vamos a crearlos Vale Vale Y si hacemos el tercer sitio de estos, podemos hacer el mejor protector de cintura de Nidavellir Cuida tu armadura y ella también cuidará de ti Muy bien Los enanos sobrevivieron gracias a ti No te equivocas, hermano Odín habría eliminado hasta el último enano de Esparta Eh, mapa Para allá Vale, vámonos El que podría hacerle frente es Elden Ring Van a estar ahí, ahí, eh Yo creo que este es un mejor juego que Elden Ring Pero es gusto personal Es gusto personal ¿Hueles el humo? Hay otro equipo de minería aquí Hablas de tus actos con vergüenza Lamentas haber impedido que a Din los asesinara No Esa es Región oculta descubierta Plataforma de Alf Vale En triple A si estarán esos dos Si, 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 sin duda Sin duda Sin duda Otro espía con plumas menos Vale Esos son espías de Odín Hay que reventarlos a todos Es como una especie de coleccionable Si no recuerdo mal Uno de 48 Cuerpos abatidos ¿Veis? Es una especie de coleccionable Seguro que podemos saltar por donde ese elevador La grúa Una grúa Gracias Una grúa Gracias Joder, está fuerte el Kratos Me cago en, chaval Va a ser que no Finalmente el Gym dio resultados Kratos Ojalá no tenga que pasar dos años para que salga en PC Seguramente Tarden, eh Sacarlo para PC este game, eh Seguramente Porque es un Ben de consolas Le va a pasar como al primero Es un Ben de consolas para PS5 Aunque también te digo Estuve mirando gameplay del juego en PS5 Y... Seguro que una chispa de su apartado Los haría a explotar Yo diría que la mayor diferencia son los sprakes Se dice que las exclusivas de Sony ahora solo serán de 6 meses Anda, bueno Lo que quieran Pero... Hombre, 6 meses está bien, ¿no? Para que lo saquen para PC Y así Creo que podríamos atravesar el suelo desde aquí Encontramos un lugar alto desde el que caer Vale, platita Let's go Se me hace raro tener las espadas del caos desde el principio Como en el primer juego era un ítem Que conseguías prácticamente al final Se me hace extraño de alguna manera, tío La semana que viene llega a PC el Spider-Man Miles Morales El primero que yo jugué era fantástico No sé qué tal estará el segundo Pero el primero era genial ¿Y no los convenciste de no hacerlo? Sí Adiós Adiós Esa animación viene del primer juego, ¿eh? ¿A que sí? Esa viene literal del primer juego, tío O sea, de partying por la mitad de los Draugr Es exactamente igual O sea, utilizarán la misma, de hecho El motor gráfico que utiliza este God of War Es el mismo al final Es mejorado, pero el mismo Qué susto va, tío Qué susto, tío Qué susto, el putísimo Giovanni, tío La reventadora Catlin, reventadora de engendros Mató aquí a una horda de 20 Será una leyenda o una fanfarronada Me encantaría tener aquí a esa Catlin Para que nos iluminase con sus tácticas No podemos congelar el agua, tío Podemos congelar los Geysers Pero no el agua, tío Vaya bullshit, ¿no? Hemos sido engañados, tío El hacha tiene como, bueno Uso restringido, ¿no? Tiene uso restringido Llega donde llega, ¿no? Me temo que no llegamos ahí No, no llegamos No llegamos Vale, por aquí ya echamos un vistacito Vale, lo suyo es ir por ahí atrás ¿Habrá alguna manera de ir por aquí? El hacha tiene el poder del guión Tiene, tiene literal el poder del guión Pero por aquí ya fuimos, tío Joder, esta zona de tanta plataforma y así Me está liando que las flipas, tío Aquí hay una zona que hay que romper Ahí hay una zona que hay que romper Vale, entonces entiendo que puedo bajar O subir esto otra vez Y probar, a ver Si lo bajo Ah, mira, tengo que subirlo, tío Tengo que subirlo Pero si bajo Si lo tengo Teniéndolo aquí en esta posición No puedo utilizar esto para Eso es, para llegar al cofre Es lo que yo me preguntaba Digo, yo creo que puedo llegar, tío Vale, hierro forjado No es lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero nos va a ayudar a craftear armadura y así Mañana, gente, tenemos Doble directada de vuelta Mañana domingo vamos a la remontada Y tenemos World of Warcraft por la tarde Y por la noche God of War Vamos a continuar con él Así, ¿no? Vamos a continuar con él mañana, ¿vale? Un día ya le daremos caña a ese Evil Within Y lo remataremos Pero Me apetece bastante continuar con este God of War Estos días Como podréis comprender Me está rayando el puzzle, tío Ahí Ahí Pero aquí ya estuvimos, tío Entonces Es tontería, ¿no? O sea, en este piso ya hemos llegado Lo suyo es subir más de piso Me raya, tío Este puzzle Por cierto, ayer salió el mod del universo de Elder Scrolls Para conseguir King's 3 Y nada mal Está guapo Está chido No lo sé Igual podemos ir por allá Vamos a chequear Me está rayando que las flipas el puzzle, tío Ya sabéis que yo hay veces que me lío con estas cosas Se lo han curado bien No, yo he visto Vi algún vídeo y así Tiene muy buena pinta Habrá que darle en algún momento Probarlo o lo que sea Vale, aquí rompías Eso Rompías esto Y bajabas Aquí abajo del todo, tío Man Dios Qué rayada de puzzle ahora mismo, ¿no? Igual soy solo yo Pero me está rayando Que te pasas, tío Eso no le puedo Dar desde ¿Sabes? Tengo que tener una superficie Desde la que tirarme a eso Por aquí había Nada Básicamente Sí, pero la plataforma llega hasta arriba Hasta ahí O sea, la que tengo que subir Es la otra ¿Sabes? Esa de ahí La que da paso Esta 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 Y no sé cómo Subirla Estoy rayando yo No No Pues 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 Nanai, tío Igual es abajo del todo Ah Ah Mira Sí Vale Vale Y ahora sube, tío Joba No me esperaba que fuera así Ok Vale, ahora hay que subir esto Qué engorro Qué engorro de puzzle, tío Sí Ahí está bien Por fin, tío Qué engorro de puzzle No me enteraba de la movida Vamos a tirar esto Por fin No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Me cago en rosa Treus Me cago en rosa Treus Drawer Me cita golpisa Puñetazos A los Draugr, eh Detrás de ti Cuidado Qué espectáculo Sí, la verdad Sí, la verdad Man A mimir Campeón A mimir Campeón A ti también te cae mal A Treus No, mentira No me cae mal A Treus Lo que pasa es que Ahí ha dicho una tonta Muy grande No era tan difícil Digo, bueno Será pa' ti Mané Podrías haber dicho La solución, eh Si la tenías en la mente Pacín Sabes Pero Qué queréis que os diga Tiene 15 años Es normal que sea un pacín Está hecho Si pudieras dar por hecha Tan triste tarea Es una mera gota en el mar De la ocupación de Asgard Debes vivir con tus actos Pero no dejes que te aflijan, hermano ¿Eh? ¿Por qué no? Se te dio un problema irresoluble No te culpes por no haber podido resolverlo Estoy seguro de que los enanos No lo ven así Esto no arregla nada No Pero es un comienzo Realmente Realmente, tío Hay veces que Kratos le sabe A eso de los problemas Irresolubles Cagarla Teniendo un problema irresoluble Porque evidentemente Es irresoluble Kratos le sabe A la movida Y claro, tío Pues a lo mejor Pues claro No te puedes culpar tampoco El aire está mucho más limpio Será porque hemos cerrado las plataformas Sabes No se puede No te puedes culpar tampoco, tío De Movidas que no Que están fuera de tu control De alguna manera Algo irresoluble Es irresoluble Y que Hay cosas, tío Que se te plantean En la vida A veces Que no puedes solucionar Entonces Echártelo El muerto O situaciones En las que las dos opciones Son malas Hagas lo que hagas Es malo Vale Vamos a fabricar El mejor protector De cintura De nida Guapardo Vale Y de hecho Es mejorable Ya El peto El peto no Y necesitamos Hierro forjado Vamos a vender esto Cosas abandonadas Pregunta No se pueden No se pueden Desmontar Las cosas Mira Esto con depósitos De escoria Mejora A ver El nivel alto Como es Es igual Tío No El cambio ¿Quieres algo En particular No puedo Deshacer esto No Es una mierda Tío Eso Eso estaría guay En plan Decir Voy a deshacer esto ¿Sabes? Si así me hago Tal Perfecto Vamos a mejorar esto Vale Vale Hierro forjado Necesitamos Para todo Necesitamos Hierro forjado Mucho Mira Solo porque ahora Tengas una armadura Nueva No hace falta Que vayas Haciendo el loco Por ahí Refachera La armadura Chaval Refacherilla ¿Eh? Listos Vale Pues hemos hecho La secundaria Mi gente Vale Y oye Hemos avanzado Bastante Hemos avanzado Bastante Hoy Ojo Por eso No quisiste Adiestrarme Así Pensabas Que no estaría A la altura No creía Que hubieses Tenido Que hacerlo Gracias Curioso Tío La No hombre Que te habla Del entrenamiento Espartano ¿No? Atreus Atreus no sabe De lo que habla Como es normal Bueno hombre Que caña le dais Al pobre muchacho Le dais mucha caña Tío Mucha mucha caña Vamos a ver A Durlin Se alegrará De ver Los equipos Le dais caña Tío Al pobre Atreus Hombre Mira Uno de hierro Forjado Solo necesitamos Otros 15 o 20 De hierro Forjado Para mejorar La armadura Esto Esa señal Que está Nada de abriros La cabeza Parece indicar Que tiene que serlo Guapísima La armadura Que lleva aquí Kratos Ahora Buscamos a Durlin Ahí le tienes ¿Y habéis pedido Una cita? No ¿Es que alguien Ha pedido alguna vez Una cita? ¿Queréis recoger algo Amigo? ¿Crees que Lucir una cabeza Cercerada En tu cintura Bastará Para achantarme Y convencerme De aceptar El aumento De Estrid? Estamos buscando A un prisionero De Odin Lo tienen retenido En una mina Nos han dicho Que podrías ayudarnos ¿De dónde has? A ella también Le cortaste la cabeza Con eso Ella era Mi esposa Fena y yo Nos preguntamos Dónde se metió Cuando nuestro pequeño golpe Falló ¿Falló? Sí Sí, claro Que Falló Faye Está muerta Gente, tenía que echar La captura Qué bien se ve El juego Tío Los buenos se van Y los demás Debemos pagar el precio Me temo Que no puedo Ayudaros En lo de encontrar A ese prisionero Pero Él podría saber Cómo detener a Odin Y librar Es Bartalfein De los Aesir No estoy por la labor De traicionar Al Padre Supremo Esperad No os vayáis La tinta ¿Qué es? Una multa Por infringir La normativa De higiene El llevar Una cabeza Putrefacta Y otras dos Más Por llamar Al Padre Supremo Por su nombre Y una última Por haberme jodido La masa ¿Una multa? Pagadla Cuando os plazca ¿Vale? Ya Os podéis marchar ¿Y este man? Hola Bueno ¿Qué parte de Lárgate de este puesto No entiendes? ¿Has dicho Que se llamaba Acena? Ah Ya Claro Gracias Supongo Sal del puesto De Durle Y neve al puerto Yo soy Kratos Y le parto la mesa No se va contento No se le ve contento A Kratos La verdad Eh Que no es una multa Ahora no hay enemigos Delante ¿Por qué no dispara? ¡Veneno a la izquierda! ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Vale! ¡Izquierda! ¡Vale! 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 ¡Te atraso a ti! ¡Está murtido! ¡Cógelo! Nunca se le ve contento a Kratos Bueno, es que Aquí en el canal No hemos jugado Sus antiguas aventuras ¿Vale? Las de PS2 La de PS3 Y tal Pero Kratos Es un personaje Más que nada Muy dramático O sea La vida de Kratos Es muy dura Muy heavy Le rasan cosas muy heavy Es un personaje trágico Cuanto menos De hecho Esta versión de Kratos Vale La versión de PS4 Y esta Es la versión Más amable de Kratos Con diferencia El Kratos de De PS2 Y en particular El de PS3 No tiene miedo Al éxito Ni a nada Este Kratos Ya está más maduro Más Está en otro rollo De atrás de ti Hermano Está pegado a la pared Hay que derribarla Vale Como decía Creo que Durlin Ha notado Unas indicaciones El enano Está salado Algo así Lo ha solido Pero parece que lleva Una mina Más allá De esa montaña Vale Nos ha ayudado Durlin No todo el mundo Lucha con hachas Y flechas Ya la verdad Pero es una game interesante Este Durlin En busca de Tyr Llega la mina Que es más allá De la montaña Cuero sin curtir Y platita En esta En esta movida Vale Parece que queda Arribar todas estas Corras Y que eso activará Algo Te hizo un Ankara Messi Ese bicho El combate Es una gozada El combate Yo me lo paso Como un enano Al menos No sé vosotros Pero a mí me parece Una pasada O sea El primer juego Ya era muy Era muy similar A lo que vemos En este O sea El cambio No es enorme Ni tal Pero Pero está Fantástico No Es muy difícil Mejorar El El sistema Que ya Traía Sabes Yo digo a Tregos decir Puñeta En serio Atreus es ancestro De Giovanni Esto podría llevarnos A la cima De la montaña Quizá veamos Una mina Ahí arriba Una mina Atreus Estás en la edad Que ganas de ver minas Madre mía Atreus Atreus está en la edad De ver minas Tiene ganas De ver minitas Hierro forjado Podemos subir A la montaña En ese vagón Cuando estés listo Voy a echar un vistazo Por aquí Antes de nada Que Mítico Que nos dejamos algo Plata Vale Esto tío Aquí nos tienen que dar Un ítem ¿Ves? Nos tienen que dar Un ítem Para hacer eso Arriba El Kratos No cabe En el vagón Tío No cabe En el vagón El tío Entra ahí Agachado Tío Como un adulto En el tren De la bruja ¿Sabéis lo que os digo? Ha entrado como un adulto En el tren De la bruja De la feria He ahí un nombre Que no he hecho Menos oír Nadie lo ha dicho Hasta que Lo has dicho tú Durling No hacía falta Que lo hiciera Hermano Se le veía en la cara Bueno La tenía quemada Con todo ello Más bien Él le hizo esa quemadura A Durling Las rebeliones fallidas Suelen provocar Un castigo duradero Y rápido ¿Es un capitán De Odín? Sí Y el portador Del Yalarhorn Ese sí que era Creyente de verdad Hay pocas cosas Tan peligrosas Como un hombre Sin dudas Realmente Qué bien traído Mimir Tío Hay pocas cosas Más peligrosas Que un hombre Sin dudas Totalmente La forja Región descubierta Llega la parte delantera Del vagón roto Mira que bonito Tío Qué pasada De que Odín No quería Que lo encontrásemos Cuando liberemos a ti Y Rin vuelva a ser El dios de la guerra Odín no tendrá tiempo De preocuparse por nosotros Si debe lidar Esta guerra Que así sea Perdón Perdón No llega No llega tan lejos Hay como una barrera invisible Hay como una especie De barrera invisible ¿Veis? Hay una barrera invisible Pero sería muy guay Que lo pudieras tirar A tomar por culo Vuelve siempre Este hacha Vuelve siempre Vuelve siempre Por aquí no se puede ir Vaya hombre Creo que necesitamos Equipo especial Para usar esto Madre mía tío Necesitamos equipo especial Para hacer de todo Humanín No se puede hacer nada ¿Qué pasó? ¿Qué es eso Kratos? Una bomba Pero sí Seguro que pertenecía Bari el enano Constructor del gran salón Lear Bari Esto tío Un corazao Un corazao Ahí hubo romance Gente Ahí hubo romance Ahí hubo romance Un corazao Un cocodrilo Vaya Eso es un Drek ¿Qué ocurrió aquí? Con cuidado Creo que está muerto Sí Está muerto No va a estar muerto Oye me preguntaba si ¡Cuadre cuidado! Drek ¡Enpite! ¡M Jeff! ¡Puha! ¡Espera! ¡Puha! ¡Oye! ¡Puha! ¡Eres! ¡Eres! ¡Puha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Al cocodrilo! ¡Al cocodrilo! ¡Dale! ¡Tira con el estúpido! Puta madre El Drek era buena onda hasta que dejó de ser buena onda Hay una cura por ahí ¡Oh! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Hermano! ¡F! ¡Rip! ¡Mira justo, chaval! ¡Justo! ¡Justo! ¡Qué timing, Mark Amaterasu! ¡Qué timing! ¡Nice, tío! ¡Vaya timing! ¡Ay! ¡La muerte! ¡De todas maneras, infinitamente mejor a peñetazos con él, eh! La mejor arma por pelear con este man, pues puñeo ¡La cola! ¡Atención! ¡Vale, macho! ¡Estoy comiéndome todas! ¡Vale, macho! ¡Estoy comiéndome todas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Atención! ¡Estoy comiéndome todas! ¡Vale, macho! ¡Bien! ¡Sí! ¡Set woman! ¡No! ¡Er 치 zatedmata! ¡Estoy comiéndome todas! ¡Estoy comiéndome todas! ¡No! ¡Profesor y aut 166! ¡Enfield! ¡C consistency vinérilos! ¡Avente! ¡Echo comiéndome todas! como aprieta el jefecillo kratos es cocodrilo dandía ahora mismo si aprieta aprieta el man o sea no poca broma con el draki poca broma con él poca broma y es que en el pelear con bichos tielos siempre me pasa igual los que tienen cola y demás siempre me dan una rabia me pasa siempre no les consigo prever los ataques y me las como siempre todas ahora le hice parry pero me cuesta bueno tu chaval paliza no no ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Cocodrilo Dandy! ¡Dale, Kratos! ¡Cocodrilo Dandy, gente! ¡Listo! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! ¡Qué duro ha sido! ¡No bajes la guardia! Podría haber más por ahí ¡Llama del caos! Pequeña y arma que arde sola y en todas las direcciones En general las grandes batallas Se usa para mejorar las espadas del caos ¡Si fue así! ¡Su ataque les costó la vida a ambos! ¡Llamas del angustia! ¡Ataque rúnico! ¡Gancho rápido que genera un géiser intenso y lanza por los aires enemigos cercanos! ¡Esto es para las hojas del caos! ¡Vale! ¡Hostia! ¡La caña! ¡El jefe, tío! ¡El reiki este! ¡A la primera! ¡Lo pasamos a la primera, gente! ¡Efectivamente! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!